¡Mira! ¡Muchas gracias! Esto es para andar aquí Ya me he picado Yo voy a voy hecho polvo Esto tiene que cansar hasta mirar este vídeo ¡Mama! ¡Pues no hay curvas ahí! Dios, ¿es donde se inventó la curva? Para que quien diga que el TQ En eco, ¿eh? ¡Vamos en eco! Sin poner pie Agüita con el País de Lobos Con algo se llama el País de Lobos Te comen los lobos aquí Si te estás ¡Ey! ¿Qué pasa? Hoy seguimos en Ainza Toca ruta País de Lobos, la 9 La salida es desde el río Ara Empieza la fiesta Rambla arriba Pero una rambla bastante diferente A las que se suelen ver, la verdad Como veis, todo lleno de De piedra Vamos a Vamos a empezar ya a subir Mirad Que locura De rambla Aquí cuando llueve mucho Esta ruta no es muy recomendada hacerla Hay que esperar unos días Porque por aquí tiene que bajar Bastante agua Y luego Los motores empiezan a A dar fallos Porque ya sabéis que la Electrónica y el agua No son muy compatibles Tienes vértigo Tienes vértigo Pues Me ha mirado este vídeo Menudo infla de subir Que Que tiene esta Esta ruta, la ruta 9 País de Lobos Es increíble La escalada que tiene Con esta bici Buah La sufre Bastante Pero a la vez Es muy agradecida esta bici Para hacer así escaladas Pues como el motor es tan suave Te aporta la Una ayuda Muy, muy, muy agradecida Llevándola en eco, claro Si la llevas en más power Pues un poco más Bueno, vamos a darle Al que haya bajada Yo estoy aquí de estar cerca Aquí no me había enterado Que esto es un tramo de bajada La bajada Aún Aún no empieza, eh Hay tramiquio, hay Nada, de unos metros Pero la bajada, bajada Aún se hace de pelear La infla de subir Que hay hasta aquí, eh Dios Es lo que digo Si subes en una e-bike Eh Full power Dándole chicha Pues a ver, claro que te enteras Ahora no voy a decir No, es que el que tiene El que Sale con full power No hace deporte Es mentira Ya lo... Ya lo sabéis quién la usáis Pero claro, no podáis comparar Esto es otra velocidad Eh... Otro esfuerzo Diferente Arriba otra vez Esto aquí no te puede emocionar Porque enseguida Es como... Es como... Una senda tranquila Con algún rampote Pero... No es... No es bajada Para... Para cogerle el flow Vamos a buscar esa bajada Vamos a ver aquí Subida técnica Bueno... Un poco técnica Tiene dos partes buenas Una parte mala Y otra buena Esta e-bike Es que Las bajadas Las pillas con más ganas Porque te las ganas bien ganas, eh La idea es de no ir poniendo pie En ningún lado Y te las ganas bien Lo malo... Joder... Menudo subidón, copón Hace mucho tiempo que no... Hace una subida tan larga Y te la trancada Y lo malo... Es que... Llegan más cansadas las bajadas Con lo cual... Le pueden abrir menos chicha Pero bueno... Al final es como... Que todo compensa Mirad... Es que no... Es que no se termina No se termina Brutal la subida Pero guapísima Otro tramo de subida Bastante guapo Uff... 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 Mamá... Como te pone esto Te pone pero... Fino filipino Uff... Uff... Aquí nos encontramos con una duda Si cogemos la variante O cogemos la base La base tiene 32 kilómetros Y la... Y la variante tiene casi 39 Esta con 1000 metros 1013 metros Y esta con 1244 metros Eh... No lo sé... Las dos son difíciles Roja plus Lo único es que con esta Pues tenemos... Más metros Y será... Pues otra bajada más Metros Pues esos 240 metros que tenemos Será un... Un tramo de bajada más Eh... Vamos a coger la plus Ya que estamos aquí arriba Eh... Porque la subida ha sido... Bastante dura Y... Y ya pues aprovechamos La altura Ah... Pues empezamos fuerte con la variante Por aquí para arriba Eh... Vamos dirección a Morcat Vamos a subir... A la torre de Morcat Vamos a ver... Que sale... Que sale... Ole... Vamos para arriba Que... Esta... Cuando la hice... Eh... La compañía que llevaba No le gustó mucho Estaba... Fue muy dura Se hizo en... Bici convencional Este tramo no lo hicimos, eh Este aún más duro que el otro Pero... Buah... La subida La hicimos por pista Casi toda Se hizo dura Pues cuanto animal Como en este caso La hemos hecho Por pura senda Para arriba Y para arriba Y para arriba Es muy sufridora, eh Aquí tienes dos... Para subir aquí Tienes dos opciones O subir por pista O por senda Según la prisa que tengas Pero si subes por senda Eh... Tómatelo con tiempo Y si puede ser madruga Porque... Hace un calor aquí Flipantemente... Alto Bueno... Vamos a seguir dándole A Insa y sus rincones De repente te encuentras Cosas de estas Y te quedas diciendo Pues vale Aquí han tenido ganado Pero esto... Antiguamente Pues sería una pedazo de ermita Tío, bueno El ermita eso no es Eso es vivienda Bueno... Yo que sé Habría que ponernos Al día de... Ah... De la historia De todas... De todos estos huecos Todos estos rincones Es a decir Que como es dura Anda que no se nota, eh Las sendas Que son Así duricas Eh... No... No están muy ciclables, eh La gente No le aprieta A la ruta A la ruta muy dura Se ve... Hacen algo Pero que se nota Una ruta Muy ciclable Se nota muy... Muy andada Esta como la marcan Que es... Muy difícil Física... Y técnicamente... Pues la gente Parece ser que... Que se la borra Como hace calor Pues aquí los metros Se multiplican Pues la variante No es ni más ni menos Que en vez de subir por pistas Subir por sendas A Morcat Vale... Entonces como vas Haciendo subes y bajas Como estáis viendo Pues por eso se acumulan Doscientos Y pico metros más Merece la pena Así mucho Prefiero... Mil veces... Eh... Hacer esto Aunque cueste más El sube y baja Pero lo primero Que es más fresco Se padece menos Y lo... Y lo segundo Que tiene una ahí atrás Buah... Unos pasicos chulos Unas vistas muy expuestas Una senda muy expuesta Mejor dicho Y... Y... Guapo, guapo Al final me he hecho un popurrí Buah... Que popurrí que me he hecho Buah... No he grabado Nada porque... Buah... Ha sido muy largo, eh... Ha sido muy larga esta ruta Bueno... Lo... Lo está haciendo Estamos en Morcat Pero hemos subido Más arriba Bueno... Ha sido una locura Puesto ahí Un pueblo en ruinas Como se puede apreciar En ruinas Como se ve aquí el... Monte perdido Hola Bueno... Vamos a buscar... Vamos a buscar... Vamos a buscar la bajada Que está aquí Para continuar... Me quedo aquí que... Mira... 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 A los ternerillos... Qué bonicos... Qué bonicos... A ver... Un poquito más... Y ya no molesto más... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Vale... Ahí va... Vale... Hasta luego Maja... Muchas gracias... Por dejar de pasar... Bueno... Vamos con la 9... Bueno... Vamos con la 9... No... Seguimos con la 9... Que menudo un fly... Vamos... Con la 9... Ahí va... Vale... Pues... Esta ruta... Sinceramente... Solo... Si vas con alguien... Arriesga... Lo que quieras... Pero solo no es para arriesgar... Eh... Porque... Aquí las fuerzas... Te... Te... Te pueden... Jugar mala pasada... Eh... El físico... Te puede jugar... Mala mala pasada... Ya te lo digo... Y... Y... Y aquí un golpe... Están lejos... Eh... ¡Fua! Están muy lejos... De... Para salir de aquí... Un solo... ¿Sabes? Entonces... Aquí... Las tonterías... Me mueve por aquí... Sí... Las tonterías... Hay que dejarse de aquí... El disfrute... El qué... El qué... El qué te va a leer... Por aquí... A tope... Tener un accidente... ¡Bah! A disfrutar... Son recomendaciones... Si vas solo... No... No arriesgues... Eh... En esta... Un país de lobo... Quien lo ha hecho... Sabrá lo que estoy diciendo... No es... No es... No es para arriesgar... Estás acompañado tampoco... Pero bueno... Le pasa... Le pasa del marrón... Le pasa del marrón... Le pasa del marrón al compis... ¿Sabes? O sea que... Tampoco es para arriesgar... Pero bueno... A ver... Ya sabemos que el enduro... Es duro... Hay que arriesgar... Que es lo que nos motiva... Patachín... Patatán... Pero... También hay que tener cabeza... Y más convocaciones... Nada... Me estoy volviendo cada vez... Más... Más... Más padre... Me lo estoy cultivando... Más... Con... Con mi hijo... Ahora que él empieza con la bici... Ya... Ayer hice un descenso... Que lo flipé... Y pasé más miedo... Más... Cuánto miedo pasé... Y ya es por todo eso... Su primer descenso ayer... Nada... Poco a poco... Protecciones... Más que yo... Lo enseñaré bien desde el principio... Que yo estoy mal enseñado... Y sin guantes... Y sin cojones... Bueno... Rodillera si llevo... Y siempre... Pero es lo único que llevo... De protección... Él no... Él llevará... Un montón de protección... Y luego ya... Que decida... Vale... Bueno... No estoy hablando de la senda... Como veis... Flipante... La estoy... Aprovechando... Porque como cuesta tanto... Subir... La estoy aprovechando... Cada curva... Buah... Una delicia... La estoy sintiendo... Esta es de las mejores... Rutas que te puedes hacer... No es muy difícil... O sea... Según... La dificultad la pones tú... Si yo empiezo aquí a abrirle... Pues lógicamente... Estas curvas... Se complican... Pero vamos... Que... Es más física... Que otra cosa... Eh... Yo creo recordar... Esta la he hecho... Alguna vez... No me acuerdo de mucho... Pero de lo poco que me acuerdo... Es una... Aquí está... Es una bajada... Como es larga... Si quieres disfrutarla... No te la puedes tomar... Tampoco... Mira lo loco... Mira lo loco... Porque el tema está en que yo no paro... Hay quien va a tope... Mirad... 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 Mirad que guapada... Mirad que guapada... Bomba... Buah... Que guapada... Si yo voy a tope... Pues... Seguramente... Que me obligaría... La... El físico... A parar... De vez en cuando... Como estoy guardándome... Estoy disfrutando... Pues eso hago... Dedicar... A disfrutar... Tampoco vamos despacio... Eh... Tampoco se va despacio... Porque esta es muy vertical... Y... Y... Vamos sin querer... Se va rápido... Ahora en sitios así de flow... Esto está así... Muy seco... Le abriremos un poco más... Que también mola... Abrirle así un poco a fuego... Decir que las cubiertas... De... Oh... Las cubiertas de... De... De Swalver aquí... Buah... Son pegamentos... Ahora entiendo a la gente... Cuando dice... A mi no me va bien... A mi si me va bien... A mi... Claro... Es que según... Por el terreno... Que te muevas... Aquí van perfectas... Ya te lo digo... Buah... Como veis... Larga eh... Muy larga... Eso digo que es muy física eh... No te la puedes tomar ahí... A fuego... Que revienta... Bueno... Para que hemos encontrado... Un grupete... A ver como va... También te animan más... A correr con gente... Bueno... Un platico... Un platico... Un platico... Claro... Esto es pa' andar aquí... Jejeje... Ya me he picado... Hola... Vamos... Brutal... Brutal esta bajada... Muy física... La bajada... Es que este tramo... Es para bajarlo... Así eh... Si lo bajas más lento... Se atranca mucho... Por eso... He decidido... Que adelantar a la peña... Porque... Si vas atrancado... Se hace duro... Más duro aún... Por eso digo que andar... Llevar una velocidad un poco... Alegre... Es más fácil... De conducir... Un platico... Brutal... No... Nada más... Ya vamos bajando... Y cuanto más bajamos... Más ombricas hay... Te hemos subido... Estábamos alto, eh... bueno yo ya voy hecho polvo, esto tiene que cansar hasta mirar este vídeo mamá pues no hay curvas ahí, dios, se ve donde se inventó la curva vamos a descansar un poco aquí en este plano que disparate, que bajada, no me acordaba que era tan... ah mira, seguimos, continuamos después de los anuncios esto nos mola mucho después de semejante bajadón tener que remontar un encima de empinado por senda técnica ahora ya sí que se agradece, subidas por pista vamos creo que a Guaso, subir a un pueblético que hay aquí arriba y ya buscar otra bajada aquí me pienso tomar en un bar que creo que hay me pienso tomar una caña fresca que creo que me la merezco madre mía, cuántos metros no llevo en estas dos semanas 14 o por ahí, 13 o 14 mil metros en dos semanas acostumbrado a hacerme 3.000 metros a la semana 2.000... sí, 3.000, 3.000 y pico yo creo que está bien, ¿no? bueno, vamos a darle que tengo mucha casca vamos a ver si encontramos esa cañica y ya le damos con más flow a la bajada que queda que creo que nada más que nos queda ahora veo el mapa en el móvil yo esta no la he hecho mirando el móvil para nada ha sido por donde el aire me ha llevado y los letreros buscando 9, 9, 9 me he equivocado, mejor así salen siempre más metros, más kilómetros y ya está mira, la bici lleva ahora un 50% en 51 perfecta ya, menuda ruta que le estoy sacando ya a esta bici ah, luego dicen que no que el TQ que no ayuda, que no empuja que no sé qué que dura poco la batería pues nada para mí es más que suficiente para que quien diga que el TQ en eco, ¿eh? vamos en eco sin poner pie, ¿eh? un escalón y recio vamos arriba vamos concentración concentración en eco, ¿eh? yo por aquí en convencional no subo ya os lo digo o sea que ayuda ayuda que como es tan natural el motor no te pega el tirón ahí de Dios, esto es lo que tira pero está ahí te ayuda te da ese toque en eco en turbo por ahí lógicamente te lo pone más fácil agüita con el país de lobos con algo se llama el país de lobos te comen los lobos aquí si te si te estás a ver, si no llevas prisa es perfecto te tiras 4 o 5 horas para hacer la ruta por 4 horas fácilmente 5 o 6 horas creo que es lo que lo que dicen en la media dices pero como me voy a como me voy a tirar 6 horas 5 o 6 horas para hacer 1200 metros y 40 kilómetros 1200 y pico es 1300 y casi 40 kilómetros que tiene esta ruta que estoy haciendo fácilmente ya te lo digo bueno ya empezamos a ver la civilización falta falta ya poco para abajo si para abajo no se ya está bien ya está bien que bajemos ya está bien madre a ver a ver a ver a ver a ver cuanta a ver esto me acuerdo que lo hice también de subida ¡Papísimo! ¡Madre mía! ¡Va arriba! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Gapísimo ese tramo! ¡Mamá! ¡Cómo voy! ¡Ya va! Bueno, un poco, un poco que ya estamos ya para terminar ¡Líneas, líneas! ¡Mamá! ¡Aaah! ¡Que reventado el petroleo tío! ¡Y ahora que nos atrellamos aquí! ¡El sitio te han atrancado! ¡De repente! ¡Aaah! 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 ¡Uff! De tirón se hace dura, eh! Ya os lo digo, yo voy a parar una vez que la subida un poco pero es que la subida por eso digo que es muy física porque la subida como no tenga mucha técnica que sepas que tienes que que sepas que tienes que tienes que mirar aquí mirar aquí que sepas que tienes que mover mucho la la bici, eh! o sea, que tengas que que tienes que subir tú llevar tú la bici arrastrando no da igual que sea el bike si no tienes técnica bastante técnica en su vida porque algunas aunque lleve el bike algunas son muy complicadas ¡Uopah! 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 ¡Flow! 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 ¡Flow cansable! se puede decir esto ¡Aaah! ¡Y aah! ¡Y aah! ¡Aah! Bueno aquí estamos vamos a Wazoo ya estamos viendo Wazoo madre mía no llegamos a Wazoo ni para Dios y vamos a tomarnos esa caña la caña hace la caña imposible la que nunca llega porque mirad que estoy a gusto aquí, eh! madre mía pero una caña no me digáis que no no me digáis que no una caña por fin Wazoo si tiene Wazoo si tiene Wazoo si es Wazoo el pueblo vamos para arriba vale esto sí esto sí me suena quiero recordar que aquí había creo no, va a ser que no ya tanta suerte no vamos a tener creo que había aquí un baresote pero no nos va a tocar bajar hasta abajo no sé si vamos a tocar voltaña o no no pero está muy bien que metan la ruta así por los pueblos porque así nosotros mismos los los de la bici le damos un poco de vida al pueblecillo y ya pues si hay algún bareto hay alguna cosita pues ya paramos nos refrescamos y no sé está muy bien hola 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 creo que es muy buena idea y ayuda ayuda mucho el pasar las rutas por los pueblos pero que se va a resistir hasta el último momento hay que subir hasta arriba esto se va a resistir hasta el último momento a la última vez que estuve en Ainsa fue haciendo remontes con el grupo unos cuantos de Murcia otros de Aricante de Valencia bueno de todos lados estuvimos aquí no hicimos la misma ruta que estoy haciendo hoy bueno menos el tramo el tramo este que vamos a hacer ahora sí que sí que lo hicimos bueno aquí estamos en Guasus vamos a buscar las bajadas que creo que la podíamos coger desde aquí si no me equivoco me suena eh sí desde aquí la podemos coger vale nada con esta bajada terminamos la la ruta la ruta la ruta de de se la mueve que agarre brutal brutal tal, nueve, sí, por aquí, bueno, buena, 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 bueno, aquí arriba, sí, a ver, mueve, por aquí, vamos, vamos a saltar las piedras, a los barrancos, fresca, para terminar, ya que la cerveza se ha resistido, bueno, aquí estamos poniendo las llantas a prueba, las llantas de carbón, no, aquí, estabilidad, la GoPro, no prometo nada, de estabilidad, bueno, va a ir a, va a ir abajo bien, bueno, no me acuerdo de nada, vamos, vamos, como saltan las piedras, que bárbaro, apoyo, vaya apoyaco, eso que es, que se retuerce la bici viva, mueve por aquí, bueno, seguimos, digamos, brutal esa parte, brutal, bueno, esto, creo, creo, no, no creo, no creo, sigue, que me diga alguien a mi cuando se termina esta bajada, que barbaridad, y que barbaridad de bajar, a mi alineador, ah, de fresca, yo cuando hemos subido a la punta arriba he hecho algo más por ahí he estado pero si no tienes un poco de técnica te va a tener que bajar me quedo un 27 por ciento la verdad que está muy bien un consumo muy bueno creo yo para eso para hacerme que esta bici como siempre digo es para hacerte 1500 metros o por ahí vale de todas formas hoy hemos apretado demasiado no es lo mismo hacer metros por pista que por senda y aún encima técnica lógicamente pero bueno muy bien con una bici así la verdad que es suficiente lo único es que tienes que venir un poco en forma bueno pues el siguiente vídeo ya no sé si será por aquí grabaré algo en francia que me voy a cruzar también a montar a francia bueno ya lo iremos viendo vale así que nada ahora sí que si toca la cerveza vámonos por aquí